Buenas tardes seguidores de noticias de Querétaro, de nuevo a cuenta nos encontramos aquí transmitiendo desde la carretera 57 bajando la cuesta china, pues aquí pueden ver ustedes los vehículos que fueron involucrados en este accidente aparatoso, déjenme comentarles que no hay ninguna víctima por lesión, ningún lesionado en este aparatoso choque, como ustedes pueden ver el vehículo Mazda que se encuentra al lado izquierdo impactó sobre el muro de contención que por fortuna soportó el impacto del vehículo Mazda, ahí pueden ver ustedes que el muro de contención de acero pues fue levantado y pues de ahí podemos observar ya un pequeño vacío hacia domicilios del lado derecho, pues bueno comentarles también que este vehículo pues excedía la velocidad bajando una de las últimas curvas, lo que impactó al muro de contención, giró y alcanzó a dar a ese vehículo Aveo de color guinda, que le podemos ver placas esco rico, placas de aquí de Querétaro, del estado de Querétaro, el Mazda no se logra visualizar pero el personal de protección civil que arribó aquí al sitio del choque pues nos pudo comentar que son autos del estado de Querétaro, ustedes pueden ver el Mazda está deshecho totalmente desde la parte frontal, laterales y trasera, lo que nos comentan aquí el informe es de que pues el Mazda impacta en el muro, realiza por al menos dos, tres volteretas y es donde logra impactar al vehículo Aveo donde viajaban dos menores de edad y un par de adultos quienes resultaron ilesos, comentarles que la vialidad está siendo controlada por el personal de la Guardia Nacional, el policía, la policía federal ya se encuentra aquí, la grúa por igual para levantar este, este lo que queda del vehículo Mazda por así decirlo porque es pérdida total, estamos viendo que quedó totalmente deshecho y pegado a la barda de esta arteria, la carretera 57 bajando a la costa china ya a menos de un minuto de estar sobre Bernardo Quintana, este es el reporte para todos los seguidores de Noticias de Querétaro tengan ustedes muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!